Una señora muy violenta. Bueno. Miren lo que está haciendo, miren. ¿Han visto lo que han hecho? Es solo una de las tantas agresiones que sufren los feligreses en la parroquia San Juan Macías en El Callao. Una dura situación que afrontan día a día contra esta mujer, de quien se mantiene en reserva su identidad por tratarse de una persona con aparentes alteraciones mentales. Me ha rompido toda esta luna. Esto era vidrio catedral. Me ha rompido todo. Y adentro de un armario igual me ha aventado todo. Incluso por aquí me aventaban los orines, estiércolos, sus mismas heces. Es un desastre adentro, ¿no? Y por ese motivo es que he puesto estas rejas para poder cuidar un poco. Todo esto ha podido destruirlo. Esto también eran todo runas. Toda esta parte de aquí lo ha destruido todo también a palos, a piedras. Y esto, miren, miren, miren cómo está. Esto está provisional porque ya he ido arreglando ayer. Y esto lo ha tirado todos los días. Todos los días. A las seis de la mañana viene y tira. Vea bien estas imágenes de seguridad. Aparentemente todo está tranquilo dentro de la parroquia. Pero ojo, al lado derecho de su pantalla se logra ver las lunas de la ventana cuando de pronto... Sí, con la ayuda de un cierro comienza a romperla. Segundos después, ingresa por esta reja principal y rompe las lunas de la puerta de la parroquia. Una a una van cayendo al suelo, como si de una venganza se tratara. Ustedes tienen una capilla aquí en la parte delantera. Sí. Esto normalmente solía estar abierto las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Esa es una capilla del Santísimo donde está el Sagrario, donde las personas... Hay personas las 24 horas del día vienen a rezar, donde el Señor es totalmente en silencio, ¿no? Ahora se han visto la necesidad de cerrarlo. Ahora de cerrarlo. Ahora totalmente con la necesidad de cerrarlo. Tal y como lo escucha, este párroco y sus feligreses se encuentran viviendo los momentos más dramáticos de sus vidas. Definitivamente, la paz no logra darse a plenitud en este templo. Esta señora, como les había contado anteriormente, entraba a poder fastidiar, a hacer bulia, o a pedirles limosna. Pero no de una manera paciente, sino violentamente. Lo más desastroso que podría haber realizado esta señora es haberle llevado al Santísimo. Claro, el Santísimo ahora ya no está. Estaba aquí. Entonces quería romper esta luna. Pero como no es luna, es una mica, no ha podido romperlo, ¿no? Aquí están los palos. Ella intentó romper esto. Intentó romper esto, con un fierro. Ya roto aquí sobre mi escritorio, sobre la computadora. A consecuencia de todos estos ataques y haber lanzado líquidos por las ventanas de la parroquia, dañó los documentos de bautizos, misas y demás. Papeles que hoy tienen que estar sacando de esta manera en los asientos del salón central. Todos estos ataques, ¿a qué se debe? ¿Por qué es que ella reacciona de esta manera? Eso era mi preocupación también. ¿Por qué reacciona de esta manera? Pues yo no lo sé. ¿En algún momento se le llegó a tratar mal a ella aquí? Mira, aquí desde el principio se la ha cogido muy bien. Muy bien. Lo único que se le ha pedido a ella es que se mantenga su lugar y que respete a las personas. Y se le ha corregido a veces, ¿no, señora? Por favor, no estupa, incluso estupida, ¿no, señora? Con todas estas agresiones, incluso habiéndolo escupido, ¿ha logrado pasar por alguna prueba rápida, molecular, para tal vez descartar un posible contagio? Hasta ahora no he podido pasar, ¿no? Estoy esperando a ver si... Bueno, hasta ahora no. Hace una semana que me estupido, ya tres días. Me he ido a infectar rápidamente, pero si hay alguna cosa me tendría que ir a hacer ver. Pero espero que no pase nada, ¿no? A pesar también de los palos que me dan la cabeza, no me ha herido. Son dos fierrasos, pero no sé por gracia de Dios que no me ha sacado sangre. Es una mujer, necesitamos que lo ayude. Como consecuencia de todas estas agresiones, esta mujer resultó con un corte en el rostro. Se lanzó al ojo con la intención de arañarme el ojo. Retiré mi cara y me arañó la cara, ¿no? Me dejó la cara ensangrentada. Y me acogió del pelo con la intención de lanzarme al suelo. ¿Y esto con qué intención? ¿Con qué intención? Simplemente de que la dejen hacer lo que ella estaba viniendo hasta, como siempre lo hace, a su libre albedrío, hacer laberinto, gritar, insultar mientras el padre realiza la misa, porque eso es lo que hace siempre. Ahora, solo se sabe que la mujer de 35 años de edad, en octubre del 2019, fue llevada al Arco Herrera, pero no la aceptaron por estar en estado de gestación. El párroco Francisco y los feligreses solo quieren que esta mujer reciba la ayuda que necesita por parte del Ministerio de la Mujer, hacer una investigación exhaustiva en su caso y evitar así los constantes ataques a personas que no le han hecho absolutamente nada. ¡Gracias!